Desde su surgimiento el 20 de diciembre de 1982, la Universidad de Ciencias Médicas de Granma se ubica como una institución de prestigio nacional e internacional gracias a la formación de varias generaciones de galenos y otros especialistas pertenecientes a más de 20 naciones. Con un claustro honorable y de considerable experiencia, el centro universitario será distinguido el próximo año con la acreditación internacional, una refrendación que enaltece su trayectoria en el ámbito académico. Creo que la institución ha venido perfeccionando su calidad, ha venido perfeccionando su estatus y estándar académico con el crecimiento progresivo de su claustro. Somos una fuente de profesionales de alta experticia, de alta preparación, tanto del pregrado como del posgrado. Una institución ya con dos facultades fortalecidas, con más de 7.000 estudiantes en el pregrado y más de 3.500 residentes en más de 53 especialidades. Por espacio de cuatro décadas, en Manzanillo, municipio costero de Granma, se ha consolidado la formación de médicos, enfermeros, tecnólogos y especialistas de salud de Cuba y el mundo. Ya nosotros tenemos acreditada la carrera de medicina y eso ha traído como consecuencia que haya un fuerte movimiento de maestrías, con dos maestrías autóctonas en nuestra universidad y también un proceso de formación doctoral con una pujanza extraordinaria. La formación en Cuba significa mucho para el mundo porque hay países que no tienen esa posibilidad para que los estudiantes puedan formarse como médicos. Estudiar tan lejos de la familia, en una cultura diferente, en un idioma diferente, es muy, muy difícil. Pero con el apoyo de la sociedad cubana, con los vínculos que hemos hecho aquí, ha sido una experiencia muy inapreciable. Basada en principios de solidaridad y humanismo, la enseñanza de la medicina en Cuba no solo asegura la calidad de los profesionales de la salud, también ofrece al mundo cada año un ejército de valiosos hombres y mujeres con un grado insuperable de sensibilidad. En Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.